Muy duro, muy duro, cada quien tiene un verso que es durísimo, me gusta mucho el verso de mi hermano Kini Black, me gusta también el verso duro, Maggi R, la crayola en la casa, lesbí, Milán produciendo, muy duro, diablo, coño, tú mereces un trago, este, bañal. ¡Búscale en YouTube, coño!